¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Blanca Rebollar. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Vengo en la presentación de la parte educativa de la Agencia Espacial Mexicana. En la Agencia Espacial Mexicana tenemos cinco pilares básicos. Uno de ellos, por supuesto, es la parte de formación de capital humano. Yo estoy a cargo de formación de capital humano especializado. Es decir, es la parte donde nos dedicamos a buscar impulsar la educación espacial en México desde las preparatorias, licenciaturas y los posgrados. Entonces, en este momento me gustaría platicarles parte de los productos que estamos ofreciendo a los estudiantes, a los profesores. Es un portal electrónico que se llama Educación Espacial. Cuando iniciamos, nosotros tuvimos una persona que estaba trabajando con el servicio social. Le dije, bueno, busca por favor en la red qué juegos hay en la web que tengan que ver con temas espaciales, qué información encuentras. Y para sorpresa mía, el estudiante no encontró nada. Y no es que no exista nada. Hay mucha información en la red en temas de educación espacial. Sin embargo, un estudiante común y corriente si no tiene como algún background de, por ejemplo, todas las agencias espaciales, es difícil encontrar esta información. Entonces, como primer paso yo le pedí que hiciera un estudio comparativo de las diferentes plataformas de learning para ver cuál podíamos utilizar en la red en temas espacial mexicanos. Y le dio algunas orientaciones para que viera qué portales encontramos en cuestiones espaciales. De todos los estudios que decidimos, elaborar un portal que estuviera adecuado a las necesidades de México y el idioma español, porque tampoco encontramos mucha información. Tuvimos acercamiento con la NASA y ellos amablemente nos ofrecieron algunos materiales, pero los materiales están en inglés. Entonces, no queremos publicar los esfuerzos que ya existen en otros países, pero sí nos gustaría complementarlos. Entonces, una de las primeras cosas que encontramos es que existe una tecnología educativa que se ha implementado exitosamente en varias partes del mundo. Esta tecnología educativa se denomina CANSA. CANSA es un satélite educativo que puede ser, que puede, que puede, que puede, que puede, que cabe en una lata de refresco, de esos de 360 minutos aproximadamente. Y a nosotros nos ha gustado mucho porque permite que un estudiante se involucre en el diseño y construcción de un satélite y lanzamiento utilizando componentes electrónicos. Y este, tiene todos los subsistemas. Entonces, es una buena manera de que se inicie a los estudiantes en las misiones espaciales a través de este pequeño satélite que, en sentido estricto, podríamos decir que no es un satélite porque no es un objeto que se manda al espacio y que, por tanto, esté creado alrededor de algún otro cuerpo de masa preponderante que pudiera ser la Tierra. Sin embargo, sí se puede, se le hacen todas las pruebas, se puede lanzar, generalmente, en el caso de las cosas lo podemos lanzar de un edificio, pero se puede lanzar un globo, se puede lanzar de un cohete, en fin, o sea, de varias formas. Entonces, como resultado de esto, pues tenemos ahorita cinco profesores en el país que se capacitaron en Japón en esta tecnología educativa. Y una de las primeras cosas que encontramos es que para construir aquí en México, el kit nos salía caro. Bueno, no caro, pero caro, digamos que para el presupuesto que tiene la agencia con la intención de que pudiéramos dar un uso a nivel nacional. Por otro lado, hay algunos componentes que por temas de seguridad nacional de los propios países no nos permitían traer a México. Entonces, se decidió generar cáncer mexicanos o componentes electrónicos que se pudieran encontrar en ese país. Entonces, ahorita, afortunadamente, ya tenemos varias versiones de cáncer en el país. Y el siguiente paso que decirnos, bueno, vamos a poner un portal donde un estudiante de universidad, de preparatoria, tenga posibilidades de construirlo por sí solo. Entonces, en esta fase donde dice, construye un casa, se están dando todos los elementos para que un estudiante pueda construirlo. Esta es la primera vez que presento este portal. Este portal aún está en prueba. Es decir, no le estamos todavía dando a conocer a todo el público. Necesitamos probarlo, asegurarnos que está funcionando adecuadamente. Sin embargo, pues no estoy permitiendo presentarnos. Una de las cosas que nos ha gustado mucho allí en el área es lo que se denomina mapas mentales, que es una forma que nos permite entender algunos conceptos y que se queden como mejor grabados. Entonces, decidimos utilizarlo en esto. Entonces, se ve al centro el cáncer y el estudiante o la persona puede interesar a prueba de ver cualquiera de los temas. Es una especie de agua que en este caso existe en su forma más simple, pero vamos a suponer que en la parte de la arquitectura, pero el detalle es que una persona puede navegar sin necesidad de hacer un recorrido como una noticia tradicional de un libro, sino dependiendo de la expresión de la persona, puede navegar dependiendo del tema que le resulte de más interés. Esos son algunos de los ejemplos. Una de las cosas que queremos utilizar mucho es poner muchas imágenes, como texto. Estamos trabajando en la parte de que también se puedan escuchar los textos para personas que estén un poco cansadas de la lista o se agudan de leer tanto. Bueno, lo que nosotros intentamos o pretendemos es que en la pantalla esté dividida en dos partes, la parte técnica del lado izquierdo y la parte más científica del lado derecho. Como primera parte, pues empezamos con los cáncer. Vamos a generar un segundo curso que tenga que ver con cohetes para que se pueda ver toda la parte física y matemática aplicada en la construcción de un cohete y que además se pueda construir. Posteriormente vamos a generar un tema en este curso para CubeSat. Los CubeSat ya son satélites que se están utilizando en todo el mundo, igual para temas educativos. Tiene la facilidad o la ventaja de que ya se pueden mandar al espacio. De hecho, tenemos estudiantes que ya empezaron algunos trabajos en la NASA y tenemos un CubeSat que se llama PECSAT, que está en una fase muy avanzada. Y pues es nuestra intención que ese satélite se pueda ya mandar al espacio este año, sino a principios del próximo año se mandaría a la Estación Espacial Internacional y de ahí sería lanzado al espacio. Pero finalmente el primer paso para nosotros son los cáncer y como segundo paso serían los CubeSat. Los CubeSat ya se mandan al espacio y su costo es mucho mayor. Adicionalmente, les voy a comentar un poco más qué ventajas. Bueno, ¿qué tiene este portal? Hay una pestaña que se llama Enterate, donde vamos a publicar las noticias que sean de relevancia para el país. Tenemos otra pestaña que se llama Aprende Jurando, donde podemos encontrar diferentes herramientas para el aprendizaje que no están realizadas por la Agencia Espacial Mexicana, sino por diferentes instituciones. Sin embargo, están agrupadas en un solo lugar. También tenemos esta pestaña que se llama Enterate, donde podemos encontrar también una serie de herramientas que se pueden utilizar para Ciencia y Tecnología Espacial. Por ejemplo, si le damos a la Liga, espero que no se tarde mucho, pero debe de aparecer alguna herramienta que pueden utilizar igual los estudiantes. Por otro lado, en esta otra pestaña donde puedes estudiar, estamos indicando cuáles son las carreras desde el bachillerato hasta el grado, que se pueden estudiar en el país o también de manera internacional. En la parte internacional estamos diciendo las universidades que ya están en convenio con CONACY, y algunas otras que no están en convenio, pero que estamos enterados que estudiantes universitarios están estudiando en ellas. Y por último, esta pestaña que se llama Estudia en Línea, que ya es un LMS o un sistema de administración de los contenidos educativos, para que los estudiantes puedan inscribir en algún curso, nosotros les demos seguimiento, y finalmente puedan tener algún tipo de acreditación del estudio que realicen. Aquí una cosa que hago una cordial invitación a la UAM, es que pudieran participar en este portal, si tienen algún contenido educativo que lo quieran compartir, está disponible. Y también tenemos una parte que se llama consulta a los expertos. En esta parte va a ser, o es un chat, donde vamos a tener expertos en diferentes horarios, para que los estudiantes puedan consultar directamente con las personas en temas que les sean de interés. Entonces, tuvimos una oferta por parte de NASA en Houston, y ellos están muy interesados en apoyarnos. Hay muchas personas de habla hispana y de la NASA, y nos pidieron que les apoyáramos como una herramienta para que puedan estar en contacto con profesores mexicanos, con estudiantes mexicanos, que puedan ser consultados en los diferentes temas que trabajan en NASA en Houston. Entonces, vamos a poner un calendario donde podamos especificar el experto de qué horarios está disponible, y que las personas puedan acceder. Entonces, también los expertos que tenemos aquí en la UAM están cordialmente invitados a participar en esta portal. Nos pueden dar su nombre, su fotografía, la especialidad que tengan en específico, y la disponibilidad de horario que pudiera ser una hora a diez, una hora a la semana, media hora. Realmente depende de sus actividades, pero para que puedan estar disponibles en línea, no necesitan irse a ningún lugar en específico, lo pueden hacer desde la universidad, donde estén, y puedan platicar con los estudiantes y estudiantes de sistemas, y contactarlos justo con la red de expertos. Y, bueno, otra cosa que también me gustaría platicarles es que este año estamos organizando un evento que se llama Misiones Espaciales México. ¿En qué consiste este evento? Bueno, es un centámen, es un concurso en el que se van a presentar tres redes. Entonces, va a ser un reto de industria, un reto de la academia, y un reto de gobierno, son retos reales que están haciendo el país en una de estas tres áreas. Y la intención es que estudiantes de preparatoria, de licenciatura y de tu grado puedan ofrecer soluciones conceptuales a estos problemas que se nos están presentando. Luego, bajo este mismo certamen, también está otro concurso que es Cuegos Espaciales, para que los estudiantes que no están tan interesados en los temas tecnológicos o en nuestra formación, también a través de estos temas, pues, que se puedan adentrar. Y, por último, un concurso de pósters donde también, si tenemos personas con cualidades artísticas, pues, puedan elaborar algo al respecto. Es nuestra intención que los ganadores de este concurso se puedan ir al evento de la llave. El evento de la llave es un evento muy importante en donde se reúnen los principales expertos en términos de ciencia y tecnología espacial. Tiene como sede cada año una ciudad distinta. En este año, la sede va a ser en Toronto, Canadá. Y, en el 2016, va a ser una ciudad en México, en Guadalajara. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos. Asistir entre 3.000 y 5.000 personas, expertos en los distintos temas. En cada caso, esto es un evento muy importante que nos gustaría que estudiantes mexicanos pudieran estar allí en Toronto. Sin embargo, en la Agencia Espacial Mexicana no tenemos suficientes recursos para mandar a los 10 estudiantes que nosotros quisieramos mandar. Entonces, estamos sometiendo a CONACY de este proyecto que les gustó mucho, pero en tanto no tengamos esa certeza, vamos a sacar la convocatoria, poniendo solamente que va a haber un reconocimiento. Entonces, esperamos que en el transcurso tengamos los recursos por parte de CONACY y, en este caso, los estudiantes se pudieran ir al evento de la IAC. Creo que en este momento serían como las dos cosas básicas que me gustaría promover. Tenemos dos estrategias adicionales, pero seguramente nos aburriría mucho y me llevaría mucho tiempo, pero por el momento esta parte de aprendizaje basada en proyectos es lo que nos interesa mucho impulsar en la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.